Este señor que sale hablando en Telemicro es un periodista de mucha y vasta experiencia. Es un periodista muy serio, honesto, creíble. En República Dominicana inició como reportero, Johnny Vázquez, lo vamos a ver en pantalla. Y se ha robado el show con un segmento que tiene allí, óigame bien, que le ha dado sabor a pueblo, a la comunicación. Sin mucha pose, un hombre sencillo, de buena presentación periodística. Johnny Vázquez ha dicho en el día de hoy, a mi moca querida, a mi moca del alma, hermano Johnny Vázquez, que hay que ahorcarle a la mitad de la gente, ya lo dijo en el aire esa cosa. Porque en moca, la mitad de la gente vende y apoya la venta de medicina falsificada. En la capital, querido amigo Johnny Vázquez, se puede decir todo porque ustedes están en programa de alcance nacional y, bueno, tienen un segmento colocado, este está en telemicro, pero hermano, no es verdad eso. Póngamelo de nuevo. Yo veo su segmento y le pido que se retracte en nombre de los mocanos que seguimos su programa. No es verdad que aquí la mitad de la gente debe suicidarse y abocarse, como usted dijo, en televisión nacional en el día de hoy. Y no es verdad que la mayoría y la mitad de la gente de este pueblo apoya la venta de medicina y falsificamos medicina. Eso no es verdad. Puede haber cualquier cosa y puede darse, como en cualquier parte del país. Y en moca, es verdad que tenemos tiendas que resuelven y venden muestras gratis, pero Pro Consumidor estuvo aquí y dijo que todo está bien y está bien. Entonces, eso también hay que decirlo y pasarlo, querido hermano Johnny Vázquez, periodista de larga data de telemicro. Ojo, quien usted menos cree te está viendo y te puede responder, y por aquí yo respondo. Esto se llama moca, qué grande eres, y por aquí, perdón, moca por fuera y por dentro. Y yo digo, moca, qué grande eres, y lo que es de moca a mí me duele. A mí me duele. A usted a lo mejor no, porque también yo he visitado su tierra, de San Juan de la Maguana y la Mata de Farfán. Me encanta. La tierra de mi amada esposa, Alexandra, de los Berigüetes, de los Berigüetes, de la gente de los taños, toda esta cosa de allí. Que vivió cuando pequeña en su tierra. Y la tierra que vio nacer a uno de los hombres más extraordinarios que yo conozco, que es el profesor José Mercedes Berigüete. Y que nunca le ha faltado respeto a nadie, y mucho menos a este pueblo que lo declaró hijo adoptivo y distinguido de moca. Johnny Baste, mañana mismo, dígale al país que no es así, que la mitad del pueblo de moca debe, no quiero repetir esa palabra, porque somos fabricantes de medicina falsificada. No, hermano, así no. Yo lo quiero mucho, y ojalá yo verle para darle un abrazo.